Lo que nadie cuenta de nuestro cine, en confianza, sin reflectores. Hola, que te tenés, ¿tú estás de chafosa? Madreza. Iremos con el doctor el miércoles para que le recete los remedios que tanto bien le hace. No, hombre, te los tomarás, tú me saben a rayos. Es que, claro, tu padre es malo para eso de tomarse los remedios. ¿Tiene uno que amenazarlo de muerte? ¡Para que haga caso! Dentro de toda la violencia en la que estamos inmersos en el país, de repente es una película de amor, es una película muy amorosa, de un viejo para un niño, de un niño para una niña, de una niña para un viejo, de la gente del pueblo que vive de ilusión y de amor y de esperanzas. Entonces, a mí me produjo un efecto muy interesante. Dije, hay, de hecho, muchas películas violentas. Esta, que es bonita. Y además, también se está retratando, de alguna manera, una condición social. Estos pueblos quedan abandonados. Y se quedan habitados por viejos y por niños, porque la gente productiva ya emigró, ¿no? Y entonces, ese contexto también es muy interesante contarlo. Y ir a Chihuahua y a Tril, que es una belleza verdaderamente, el paisaje, el aire que se respira, es maravilloso. Uno ve esos matrimonios ya de viejos que en la actualidad ya no se dan mucho. Y a pesar de las carencias, a pesar de las inclemencias de la sierra, siguen unidos, siguen juntos. Y se quieren, se siguen amando. Esto es muy importante. Y entonces, es, 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 para mí es, porque yo vengo de una familia que sí es, mi madre, bueno, va a cumplir 92 años, y el único marido que tuvo fue mi padre. Y toda la vida se amaron, y toda la vida se quisieron, ¿no? Entonces, para mí es muy bonito eso. Son hombres muy recios, pero son muy nobles también. Ay, gracias Dios mío. Yo sabía que mi hijo nos iba a sacar adelante. ¡Ay, esto es para celebrar! ¡Ya verás, Emilio! ¿Cuánto dinerito va a traer mi hijo? Ahora que venga del norte. ¿Eh? ¿Eh? Cine Latino, vengan a ver las películas mexicanas. Necesitamos el apoyo de ustedes. Sin ustedes, no hay cine mexicano, de verdad. Y esta es una gran, gran muestra de que se puede hacer, y que se sigue haciendo, y que hay un gran talento en el cine mexicano. Se los recomiendo muy, muy, muy ampliamente y con todo el corazón. ¡Suscríbete al canal!